Este 2024, la Prepa Nahuac México Campus Cumbres te invita a la 28ª edición del Premio Lidera con sede en la Ciudad de México. Prepárate, porque en mayo de 2024, la Universidad de Nahuac México abrirá sus puertas a miles de estudiantes para ser la sede de este evento lleno de talentos, nuevas amistades y sobre todo, nuevos conocimientos. Con mucha ilusión, comenzamos a celebrar nuestro quinto aniversario de la Prepa Nahuac México Campus Cumbres con este gran evento, que más que un concurso, es un desafío, pero sobre todo, una experiencia inolvidable. Además de todo el aprendizaje que vivirás en este gran evento, también podrás disfrutar de la CDMX, la ciudad más vibrante de todo el país. En donde la Universidad de Nahuac celebrará su aniversario número 60, premiando el conocimiento y el talento de todos los jóvenes y líderes de acción positiva. Prepárate para ganar, aprender y vivir una experiencia única. Ven y únete a nosotros en este viaje lleno de conocimientos, amistades y oportunidades. Nos esperamos del 1 al 4 de mayo aquí en la Ciudad de México. ¡Te esperamos!